Quería compartiros por aquí el reportaje de Isabel Valdés, que como sabéis es la periodista que lleva temas de feminismo en el país y que de ella hemos leído un montón de artículos, aquí hemos aprendido muchísimo porque la verdad es que lo cuenta muy bien contrastándolo con lo que han hecho en el mundo que una vez más, o sea, el mundo de verdad ¡Qué male! El mundo un día fue un periódico serio y un periódico respetable en ciertos ámbitos ¿Hasta qué? No sé, no sé qué les ha pasado. Se fue Pedro J y perdieron el norte, ¿no? Se fueron Pedro J e Inda y ahora ya, de repente, en vez de mejorar, en vez de mejorar, siguen para abajo Estáis diciendo, ¿habéis visto el vídeo del Ministerio de Igualdad felicitando esas fiestas? Lo he visto por encima, pero si queréis lo vemos ahora El 25 de Navidad sacaré otro vídeo promo de programas como hasta el coño de muchos otros Grande TV Zurda y el currazo que hace en redes sociales con nosotros y con nosotras Que, por cierto, creo que os van a pedir por ahí dirección a algunos y algunas Puede que a los moderadores de este canal que lleváis tiempo dando aquí el callo por nosotros y por nosotras Os vamos a mandar un regalito desde el programa para que, oye, pues a los que os ha tocado sorteos, cosas, pues genial Pero como hay a muchos que no, porque los sorteos son así Y los sorteos son un poco, pues a quien le toque dentro de que estén suscritos o suscritas Os mandaremos un detallito para estas Navidades por el currazo que habéis hecho este año Que sin vosotros y vosotras ya sabéis que sería imposible hacer cosas así, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el Congreso aproba la ley trans con apoyo del PSOE Pero con la abstención de Carmen Calvo Que lo cuenta por aquí Isabel Valdés Y como os digo, aquí va analizando todo lo que supone esta nueva ley Que hemos analizado un poco antes con Isa Serra La autodeterminación de género Como os decía, esto que se vende de no, es que ahora cualquier niño va a poder Bueno, no es así de simple Sino que como le comentaba a Isa Serra y como ella nos confirmaba El cambio registral, nombre y sexo del DNI con aval judicial entre los 12 y 14 Consentimiento de los padres, madres o representantes legales entre los 14 y los 16 Y libre a partir de los 16 Además también los mayores de 16 años tienen derecho a aparecer con nombre y sexo que deseen En los títulos universitarios y escolares desde hace mucho tiempo La despatologización, que hablábamos antes con Isa Serra Que no me salía la palabra Despatologización, ahora ya me la memorizo más Para hacer el cambio en el registro La ley despatologiza oficialmente la transexualidad Que dejó de ser considerada como trastorno por la Organización Mundial de la Salud en 2018 El texto elimina los requisitos médicos que hasta ahora eran necesarios Llevar al menos dos años con hormonación Y un informe médico o psicológico que avalase de la existencia de disforia de género Algo además un informe que estaba muy anticuado Que las preguntas que hacía eran terribles Que además fijaba los roles de género Básicamente Elsa Ruiz, de hecho la cómica y activista trans Tiene un monólogo maravilloso En el que habla de cómo es ese proceso El de pizza con piña En el que habla de cómo es este proceso En el que te preguntan ¿Te gusta jugar a ti de pequeña? ¿Te gusta jugar con pelotas? ¿O preferías con Barbies? Y básicamente con ese tipo de preguntas Que respondes no probablemente lo que tú piensas de verdad Sino lo que sabes que quieren que respondas Para que te dan ese cambio de sexo Estaba completamente atrasado Y frente a esa hormonación Que dicen que No, es que ahora esta nueva ley Va a hacer que los niños hormonen con 12 años, con 14 No, no, no Esta ley al contrario Lo que tiene es muchísimo O sea, la no necesidad de hormonación Y de hormonarse Para que te consideren una persona Que puedas cambiar de sexo O sea, que es al contrario De lo que están vendiendo muchísimas veces Desde la oposición y desde los medios de comunicación La reversibilidad Que ha sido otro de los temas también Más polémicos, ¿no? Volver a recuperar el sexo anterior Como os digo Esto no es Hoy voy, mañana me cambio Mañana no me cambio Como nos decía Isa Serra además Si tú has cometido, por ejemplo Un acto de violencia machista Una agresión sexual Y luego te quieres cambiar de sexo Tú eres juzgado Como el sexo que tenías Cuando lo cometiste Evidentemente No eres juzgado después De haberte cambiado de sexo Entonces También, evidentemente Se pone una vigilancia a este respecto Una cosa es que te cambies Pues eso Como dice el texto actual Establece que el primer cambio y el siguiente No requieran nada más que la voluntad Pero que a partir de un tercero Pues ya un procedimiento de jurisdicción Y a partir de ahí El juzgado citará Comparecerá al solicitante Y en su caso a sus representantes legales Y después resolverá sobre la concesión O denegación de aprobación judicial O sea que no es tan fácil Como un día ser una cosa Y otro otra Como nos quieren hacer vender Que evidentemente Creo que las personas Que somos un poco cabales Y que no nos dejamos de llevar Por los impulsos Y por la desinformación Que ha habido muchísima Entendíamos que esto Iba a ser así Pero bueno Por si acaso Queda algún despistado o despistada Esto está bastante claro También se prohíbe por fin Las terapias de conversión Y multas La promoción o práctica De métodos, programas O terapias de conversión Ya sean psicológicos, físicos O mediante fármacos Que tengan por finalidad Modificar la orientación sexual La identidad sexual O la expresión de género De las personas Y también se considera Una falta administrativa muy grave Y puede castigarse con multas De hasta 150.000 euros Una de las atrocidades más grandes Que se siguen haciendo en este país Que son las terapias de conversión Sexual y que son absolutamente Reprochables Y que no deberían existir Ojo, muchísimas gracias Will Kaiser Que ha renovado esa suscripción Mil gracias A todos y a todas Las que renováis Y los que os hacéis Suscribidos nuevos Que ya queda menos Para los 500 Yo me quería Quería hacer hoy el sorteo Pero ya veo que no Bueno, tiene un montón De cosas nuevas La ley trans Como veis en este artículo Que si queréis Os lo paso por aquí Podéis leer a Isabel Valdés Y os cuenta Todas las novedades Que incluye esta ley trans Para que veáis que Lo que venden En los medios de comunicación Como que viene el coco No es tal Y hoy en portada Que lleva al mundo Las claves de la ley trans Según el mundo Cambio de sexo en 4 meses Sin decirte por supuesto Con qué condiciones Si es hormonación No hormonación Cada cuánto te puedes volver a cambiar Etcétera Desde los 12 años Como si desde los 12 años Tuviera las mismas exigencias Irte a cambiar con 12 años Que irte a cambiar con 18 Tampoco Tampoco dicen nada A este respecto Sin médico Ni hormonación Que es como bueno Es que de verdad O sea La desinformación Ya desde el titular Creo que es bastante Terrorífico Pero es que encima Luego te pones a leer Esta noticia Que escribe Álvaro Carvajal Y dice Las principales claves De la ley trans son dos Que se deja de considerar La transexualidad Como una patología Y que reconoce La autodeterminación De género Y en autodeterminación Dice La persona trans Podrá cambiarse de sexo Con su sola voluntad Sin informes médicos Ni psicológicos Y sin someterse A un proceso de hormonación De dos años Si no quiere someterse A un proceso de hormonación Hay gente que quiere Y gente que no Y hay gente que no tiene Por qué someterse A ese tratamiento De hormonación Y hay gente que sí Querrá someterse A ese A ese cambio Dos requisitos actuales Que borrará la ley Tampoco necesitará De testigos Que avalen su testimonio Bastará con una declaración Ante el registro civil Donde tendrá que rellenar Un formulario En un plazo máximo De tres meses Será citado de nuevo Por eso se habla De una doble comparecencia Edad para cambiar de sexo La autodeterminación Es completamente libre Desde los 16 A partir de ahí En menores por debajo De su umbral Hay condicionantes Entre los 14 y los 16 Permiso de los padres Entre los 12 y los 14 Aval de un juez Por debajo de los 12 años Podrán cambiar de nombre Y ser tratados Acorde a la identidad Pero no tendrán Ningún cambio jurídico Más allá De que ellos quieran Y en cuanto Marcha atrás Transcurridos seis meses Una persona trans Puede solicitar Volver a su sexo original Si quisiera modificarlo Por tercera vez Entonces tendría que pasar Por un juez Quien dirimiría Si hay visos De un fraude De ley Violencia machista Ahora sí Cambiarse de sexo Mujer No altera Que se te aplique La ley de violencia Machista Pero es increíble Como en este titular Queda fuera Todo eso Es decir En vez de decir Las claves De la ley trans Y explicarlo en la noticia Pone aquí Tres cosas Que sin explicarlo Dan a entender Pues bueno Cosas que no ocurren En verdad Que es que el cambio de sexo En cuatro meses Que es como Vale sí Pero con qué proceso Desde los doce años Pero desde los doce años No con los mismos procesos Que con los dieciséis Y sin médico Ni hormonación Que esto es un tema importante Evidentemente La gente trans Puede seguir hormonándose Y operándose Si esa es su decisión Que para muchos lo es Porque muchos quieren Hacer todo ese cambio Pero muchos no Y la hormonación Es un proceso muy duro Que de hecho Cuenta Elsa Ruiz también Es un proceso muy duro Que además Te digo una cosa Puedes pasar por él De una manera mejor o peor Imaginaos gente Que por ejemplo Le afecta esa medicación O le afecta esa hormonación Muchísimo Y le afecta su salud O la operación Es que no teníamos Por qué obligar a la gente A pasar por eso Porque lo sabrá Que si quieran Y la sabrá Que no quieran Estáis diciendo Y hay mucha gente Que lee el titular Y marchando Claro Además es el titular Que te pone en la portada Entonces es normal Es normal que den lugar Y más con toda La desinformación que ha habido Y de la que ha participado Por supuesto El mundo Como no podía ser De otra manera En torno a la ley trans Por eso es tan peligroso Y ahora yo creo Que ya sí que sí Me voy a ir Me voy a ir a comer Que tengo hambre Me hago pis Pasad muy buena noche Buena Muy buenas navidades Por favor Si alguien quiere suscribirse Si alguien quiere ahora mismo Pagar 24 suscripciones Y que haga el sorteo De las tres tazas Es el momento Si no Yo me voy a ir ya Mañana Noche buena Pasado navidad Y os recuerdo Que el lunes Volvemos a estar aquí A partir de las 12 y media Para desahogarnos Así que id guardando Las anecdotitas Que os vayan pasando La cena de noche buena Y lo comentamos aquí Y los menús Oye Uníos al chat de discord Y me paséis los menús De noche buena Que vais a hacer Que me interesa Muchísimo Muchísimo Muchísimas gracias Feliz noche buena Feliz navidad A todos y a todas Pasadlo muy bien Discutid lo mínimo posible O discutidlo O muchísimo Me da igual Lo que queráis Gracias a TV Zurda A Daniel A Bacico A Rusineta Erwin Alberto Pasad de verdad Muy buenas navidades Pasadlo muy bien Que lo paséis en compañía De vuestra familia De vuestros amigos O de quien os dé la gana Como debe hacerse Y mil gracias Por estar ahí A las puertas De año nuevo La semana que viene Más La semana que viene Estaremos aquí De lunes a viernes Yo no soy como Esa gente Esos streamers Que es que ya se lo tienen creído Y se cogen unas vacaciones De tres semanas Que eso de verdad Eso que es Eso no Ya no son working class Eso que es Que está haciendo esa gente Y nada más Así que la semana que viene Nos vemos A partir de las doce y media Seguimos hablando Como os digo Por el discord Y os voy a dejar Con Cristóbal Gázquez Que creo que lleva gorrito De navidad Por lo que veo aquí En la miniatura Mil gracias a todos y a todas Mil gracias Big Borsan Alberto como decía Enjoy the silence TV Zurda Pasad muy buenas navidades Que os regalen muchísimas cosas Y nos vemos el lunes Un besito muy grande Adiós adiós Seguidnos por favor Seguidnos aquí en el tweets Y seguidnos también en youtube Que ya en breve Llegamos a los 10.000 A ver si llegamos Antes de que termine el año Un beso muy grande Adiós 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 Un beso muy grande